Dios te bendiga, Dios te guarde, dice la palabra y hacer con los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Yo te pregunto, ¿qué tú estás haciendo con tu hermano? ¿Le está calumniando? ¿Le está, como decimos acá en República Dominicana, se lo echando el palo? Porque te tengo un detalle, eso mismo harán contigo. Así que haz el bien y despreocúpate que el bien volverá a ti en el nombre de Jesús. Bendiciones.